Estoy tratando de grabar a la distancia un castor, ahí va una ardilla Mira el castor allí, míralo, míralo, míralo Deja ver si me aproximo Sin que se vaya corriendo, pero estoy señalando, míralo, míralo, míralo Parecido a un gato, mira la ardilla allí subiendo Y él está quietecito allí Está ahí de frente Ponte para acá mirándome y yo mirándolo Es raro que esté por acá, porque aquí no hay agua Échate para acá Que tú busca comida Ahí está rayando el árbol Me voy a acercar más Ya cuánto me puedo acercar Esto apareció hoy aquí, ven acá Está haciendo la demostración No hay ponte de puey No hay ponte de ponte No hay ponte de ponte No hay ponte de ponte Voy a tener que buscar Ya lo hay Ah, parece que esa es su madriguera Ven 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 Que bien camuflajeado está ahí Y no sé si ustedes lo siguen Como yo estoy siguiendo que está ahí Si Si tuviera algo para echarle Para que comiera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hace A subir el celular Un poquito más Ahí está Ahí está Es camuflajeado Los ojitos Parece que al ver la ardilla Pues está confiado Y como está la primavera Este En su apogeo Pues parece que salió De invernal Y está buscando comida Pero aquí No hay No hay río cerca No hay agua cerca Mira que bonito Ahora sí Ahora sí que está posando Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Le tire ahí algo a ver si Si viene para acá Yo sé que estoy haciendo el sonido A ver qué él hace Yo sé que estoy haciendo el sonido A ver qué él hace Letme buscar el otro Ah, ahí se movió Vamos a buscar el otro ángulo Se escondió Vamos a buscar otro ángulo Como él se escondió Yo voy a ir a buscar este Algo de comer Algo de comer Para echarle Vamos a ver si Si en lo que voy Él no se va No se va